Hola gente, bienvenido al canal de DAL. Os quiero enseñar un vídeo que ha colgado con Rus, Fiebre del Oro, la propia compañía. Parece ser como que está cogiendo muestra de la zona o que empiezas de cero y no tienes maquinaria para trabajar. O sea, una cosa o la otra. Yo creo que dejarán, si meten esto en el juego va a ser la alcia, va a ser un poco divertido. Por supuesto que si lo ponen le probaremos y usaremos. Algo divertido, como un poco divertido. Una bomba de agua, una canaleta y un poco más. Me gustaría que estuviera esto. Limpia las alfobrillas con un poco de agua. Adiós.